Tú sabes que está muy fuerte la situación de Marilyn Martínez y es que se supone que mañana viernes logrará su libertad esta señora acusada simple y llanamente de ocultamiento de cadáver. En principio fue condenada a cinco años de prisión, luego pidió revisión de la condena y en la revisión de la condena cuando ellos apelaron, se le dictaron dos años de prisión, los cuales ya mañana lo cumple y están asegurando sus abogados que Marilyn Martínez mañana en base al artículo 359 del Código Penal va para la calle, normal, normal. Sin embargo, vimos en el día de hoy a un jurista de San Francisco de Macorís asegurando que que Marilyn no saldrá, que ellos van a tratar de revocar la sentencia, ya que el procurador había solicitado lo propio, pero hay que ver. Dice por aquí que Marilyn Martínez, la madre del asesino condenado a 30 años, Marlon Martínez por la muerte de Emily Peguero, condenada en la segunda instancia por ayudar a ocultar el cadáver de la menor embarazada hace dos años, no saldrá en libertad este viernes 30. Eso es lo que dicen unos abogados de allá, pero lo que dice el Código Penal es que ella mañana va para la calle, ¿quién le creó? Y no solamente eso, todos los abogados y el señor Jan Alain, con todo el respeto que se merece, sabía que el 30 de agosto ella iba a salir. Sí, pero entonces lo que Jan Alain como procurador lo que hizo fue, elevó un recurso de recusar la sentencia para que fuera revisada de nuevo, el caso someterlo una vez más en base a pruebas y evidencia. Lo que pasa es que el Ministerio Público es muy blandenga, como yo le he dicho en otras ocasiones. Ellos no instrumentaron un expediente lógico. Mañana va Marlin para la calle. ¿Cómo reaccionaría la gente si ve a Marlin en la calle? Al final de la jornada todos vamos a estar indignados, pero nadie está por encima de la justicia. De la ley, básicamente. De la ley, fue como yo dije aquí, ¿por qué eso no se cambia como aquí se cambia todo? Aquí se cambia todo. Los síndicos, los políticos, la constitución, las instituciones. Ahora, discúlpame. Nosotros lo que deberíamos es llenarnos todo de valor y donde ella llega a ignorarla. Totalmente. O sea, ella llega a un sitio. A comprar algo y que nadie la atienda. Que siente el desprecio. Aunque ella llegue con su dinero. Que siente el desprecio de la gente. Que lo sienta. Mira, acaba de publicar por aquí, gracias a una amiga que me envía, lo que acaba de publicar el Diario Libre. Dice por aquí, la madre del asesino condenado a 30 años, Marlon, por la muerte de Emily, no saldrá. La condenada por la segunda instancia para ayudar a ocultar el cadáver, no saldrá en libertad. La razón es que, dice la razón, una vez sometido el recurso en casación, se considera un proceso abierto. En la portada de nuestra web, ok, perfecto. Lo que hay es que está la justicia ahora. Ellos han entrado en contradicción con relación a eso, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Los abogados de ella aseguran que van para la calle mañana. Amelia, usted propone entonces que donde uno ve a Marlon, la ignoren. Totalmente. Que siente el desprecio de la gente. ¿Y usted qué propone, Eduardo? Si ella sale, ¿qué debemos hacer nosotros como ciudadanos? Escupirle la cara. No, pero es una agresión. No, pero realmente. No, el mundo y ya. Realmente lo que deberíamos hacer. Caigamos presos y ya. ¿Y qué va a cenar? Lo que deberíamos de hacer entre todis, dentro de todo, es reunirnos y quemarla viva. No, pero espérate. Espérate, porque la violencia no se debe... Porque es lo menos que se merece. La violencia no se debe combatir con violencia. Nosotros no podemos combatir con violencia. Vamos nosotros a tomar la justicia por nuestras propias manos. No, no. Hay una justicia divina. No creo en esa, ¿no? La justicia yo creo que coja su mambo aquí. A veces la justicia adivinadura demasiado. Que coja su mambo. Es decir, Isidro Amelia propone que quememos viva a Marlon. A Marlon y Martínez. Es lo que se averigua. Es lo que se merece. En lo que se averigua el caso. No lo han cambiado el código procesal penal. No, no, no. Sigue siendo el mismo. Y seguirán pasando esos mismos casos. Y más, es peor de ahí. Eduardo, ¿no te propone que se le escupa la cara a todo el dominicano que la vea? Señor Melvin. No, no, yo lo que entiendo es que hay que esperar la decisión. Que salga. No, no, no. Ella no va a salir. O sea, según. Es educación tuya y tu cositititica. Como que a veces me desespera. Como que di las cosas como son. Uy, ¿qué fue? ¿Cómo de ser Rolly? No, lo que entiendo es lo siguiente. El procurador va a apelar esta decisión para que Marlon no pueda salir mañana. Sí, él te va a recusar la sentencia. Incluso salió una noticia donde dice que ella no va a salir mañana. Perfecto. Ya Eduardo propuso y Amelia, yo voy a proponer lo mismo. ¿Usted qué propone, Melvin? No, yo entiendo que hay una justicia divina que todos los cobran. La justicia divina, la justicia celestial, la de Dios. El señor. No dejemos a Dios. El señor esa no la deja pasar en blanco. Y yo lo que propongo es que la justicia terrenal, la de aquí, trate de revisar bien esa sentencia, de ese caso, tocarlo de nuevo y que esta mujer sea sentenciada a 30 años de cárcel. Que cumpla realmente. Para mí ella es tan o más culpable que el hijo. Pero eso de Amelia, que que más la viva, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y decide la justicia de la República Dominicana que no vamos a desmayar hasta que ella merezca el castigo que se le merece. Que aunque este es un programa que maneja todos los tópicos nacional e internacional, estamos comprometidos con la sociedad. ¿Qué ejemplo le están? La policía de este país le está dando a la gente. Que usted puede agarrar y puede ser cómplice de un asesinato. O usted puede agarrar y puede matar. Pero si usted tiene relación, solamente va hace un año y medio y va para afuera. No, porque no es la policía. La justicia. La justicia. Porque la policía te apresa y te entrega la acción de la justicia. La justicia. Ustedes me entendieron eso mismo. No se hagan el loco. Ustedes me entendieron. Pero está como agresiva. La justicia. No, que es un caso que me llena de ira. Y mira, estábamos reunidos. De impotencia. Estábamos reunidos ahorita con una competencia dura tuya. Que quiere estar aquí y va para ir para acá. Ya no importa. Que venga. Aquí puede entrar la que quiera y salir la que quiera. Y este puesto ya me le alcanza. ¡Ay! Conversamos con el público. Por el 472-4494. Ay, pues la provoqué. Y el 566. Y ven, Caolerio. 1117. Vamos a conversar con el público. ¿Usted qué propone? Y Tomara. Si sale en libertad, Marlene Martínez. ¿Qué usted propone que hagamos? Ya Mel le propuso lo de ella. Mel le propuso. Yo propongo que sea condenada a 30 años. Pero no se le puede tocar. No se le puede agredir. ¡Alo buenas! ¡Alo buenas! ¡Saludos! Melvin, ahí a los que hay que darle por el chiquito y no paga la... 566-1117-472-4494. ¡Dale palante! ¡Buenas! ¡Saludos! Yo lo que creo es que nuestras esperanzas están mal fundamentadas y están puestas, como dijo Melvin, en el procurador. Eso es así. Oye, no van a permitir que ella salga. Tú verás. No va a haber forma. No va a haber forma. Es que no puede haber forma. Vamos a ver. ¡Buenas! ¡Diablazo, Melvin! ¡Diabla, diablazo! ¿Qué usted propone? ¿Qué hacemos con Marlene? Oye, esa gente no van a hacer nada, porque ya si ya lo hicieron en lo que estaba la sentencia y la vaina, ya no van a hacer nada. No, pero yo creo que ella no va a poder salir mañana. No, ella no va a salir. Si sale, le cajemos a Moldía, ni quiera que la veamos. ¿A Moldía? ¿Pero es que somos salvajes? No, señores, así. No. No se lleven de Edo a Lidia Amelia. No, no. ¡Saludos, Melvin! ¡Dale, mi hermano! Oye, lo que hay que hacerle a ella. O sea, cada vez que uno la vea con un corta uña pellical a cada uno. ¡Esa me gusta, esa me gusta! ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Heló! ¡Dale! ¡Rober! ¡Dale para adelante! Este tema no tiene pimienta, loco. ¿Un tema musical? No, el tema de Amelia, repítelo. Con Amelia, ¿verdad? Del hombre de Baní. ¡Oye! ¡Aló! ¡Dale, mi hermano, que te mejore! Por gente como tú es que la sociedad está así. ¡Aló, buenas! ¡Hello! ¡Hello! ¡Saludos, dama! Eso mismo, tratar de ver cómo se modifica el código, pero nunca, nunca la justicia por nuestras manos. No, jamás. Nada de violencia. No, no. Porque seguramente la gente que alega, muchas de las personas que alegan que se hagan violencia por nuestras manos han hecho cosas peores. Porque delante de los ojos de Dios, los pecados son iguales. Maldad, mentiras y todo lo demás. Gracias por tu llamada. No creo que puede existir algo peor que tú asesinar a un agente o ser cómplice de un asesinato. ¡Buenas! Es muy fuerte. ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Saludos! Dale pa'lante, ¿qué hacemos con Marlin? ¿Qué tú propones? Mire, a Marlin, Marlin lo que tenía era poner un salón. Y yo mismo, él ponerle los paqueticos a ella misma allá. Ah, los paqueticos de recarga, de recarga, telefónica, los paqueticos son buenos. De cabello, de cabello. Son buenos. Dale pa'lante. Robert. Rompe. Allá lo que le agarras y hacerle cómo le hacen a los puertos en diciembre. ¡Buenas! ¿Cómo así? ¡Wow! Estamos mandando la imagen. ¡Buenas! Continuamos con el tema de Marlin, porque lo estoy escuchando por tu name. Sí, sí, sí. Adelante, dama. ¿Qué usted propone? Alguien habló ahí acerca del procurador, que las esperanzas están puestas en él. Pero recordemos que él es quien dirige la organización que mal instrumentó la acusación, que por tal sentido a ella le dieron dos años de prisión. Lo que eso... El problema viene desde el principio, cuando no se instrumentó bien esa acusación. Sí. Entonces, debemos pensar en ese sentido. De que... Tenemos que darle conciencia a la sociedad de que ella debió ser condenada por cómplice. Es lo que entiendo. Lo verdadero responsable de esto es el Ministerio Público, el cual dirige el procurador y él lo sabe. Que se volvieron nada y cuando hubo que presentar elementos de prueba. ¿Cómo tú me explicas a mí que una señora que se le acusó y se le demostró que ella pagó por un cadáver, por ocultamiento de cadáver y que trasladaban a ese cadáver de una finca a otra y de un cañaveral a otra y lo tiraron por un puente? Ella pagándole a sicarios para eso. ¿Y tú me vas a decir a mí que esa señora va a durar menos de dos años presa? No. No, porque son nosotros. ¿Tú quieres más elementos de prueba que eso? ¡A la buenas! ¡Dale, mi hermano! No solamente eso, ella encondió el cadáver, salió a la luz pública, llorando, sabiendo ella lo que había atrás. Allá deberían de condenar a treinta años. Yo sí la vi esa cara de loca, de que yo vi esa cara de loca, yo dije, está ocultando algo. Cuando salió a fingir. No, porque la cara no tiene que ver. No, no, yo me di cuenta de una vez. O sea, tú la viste y qué tú dijiste. Ella está ocultando algo. Ella salió llorando. Ahí aparece, Emily, por favor. Estamos esperando que queremos. Esa mujer se le veía el cinismo, la hipocresía. Señora, no hay que ser psicólogo para eso. Buenas. Buenas. ¿Qué hablo, Melvin? ¿Qué hablo? Dale. Saludos, equipo. Tenemos que llamar. Lo primero. El procurador me parece que como que no sé dónde fue que durmió, en qué que está pensando. Porque él sabe, como procurador de la república, que la ley dominicana no tiene efecto retroactivo. Si ya ella cumplió, pagó por una pena, no puede ser acusada por eso mismo. No, es lo que está tratando de recusando la sentencia. Exactamente. Es buscar mayores evidencias, instrumentar mejor el expediente para entonces acusarla. O segundo, ella tiene que salir con libertad pura y simple porque ya cumplió con la pena por el caso que se le acusó, que fue ocultamiento de cadáveres. Ocultamiento de cadáveres. No fue ni complicidad ni ningún otro cargo. Y lo tercero, lo tercero, si no la dejan salir por la libertad pura y simple, por el cumplimiento de condena, acuérdate que existe la de a corpus. Que es aquel método que se utiliza para otorgar o para buscar la libertad de una persona individualmente del caso que haya cometido. Se busca la libertad personal de un ser humano. No importa lo que haya hecho. Pero tú estás aprendiendo, Chamaquito. Porque ya ella cumplió la pena que se le otorgó. Chamaquito. Está aprendiendo, Chamaquito. Ven mañana de invitado al programa. Sí, bueno. Y tú sabes que él no llega con la mano vacía. Chamaquito, fuera de coro. El Chamaquito, que es mi oyente de De Buscando Sonidos, llega con un litro y te lo trae de regalo. Chamaquito, ven con más gusto. Ven. Él trabaja en un drink. Chamaquito, dale para acá mañana. Que el barrio no viene mañana. Yo te freno ahí, yo te freno en cabina mañana. Parece que... Toma Amelia. No, no, así no. Espera. Toma Amelia. Si se lleva de Amelia le quiebre el drink. Quebrado. ¿Qué llévate de mí? Pero la vende la bebida. Y a la Alcántara me le da. A ella lo vende todo. A la Alcántara. Hasta yo me vende. A la Alcántara de Pastor. A la Alcántara de Pastor. Alemán. A la Buena. A la Buena. Buena. Un saludo especial a mi hermano Edward Familia, Porfirio Antigua. Porfirio Antigua. Óyeme lo que pasa. Duro. Dale pa'lante. Es que con ese recurso de cazación que se sometió, ahora el proceso prácticamente vuelve al principio, y lo que dice Melvin es verdad. Con ese recurso de cazación que se sometió, no hay forma de que ella salga ahora. Y es lo que más le conviene a ella, porque no fue en La Vega, no fue en Higüey, fue en San Francisco que ella hizo ese ilícito penal. Pero la principal situación se dio, porque el abogado de ella, aunque muchos piensen lo contrario, permitió que cambiaran la tipificación, por lo que ella se le acusaba, de cómplice, ahí era que había que recurrir, de cómplice a ocultamiento de cadáveres, que por más que se quiera pensar o no que tenemos razón al querer freírla en aceite caliente, como dice Amelia, que estoy de acuerdo con él, el problema fue permitir que cambiara la tipificación de lo que, de la acusación, de lo que ella se le acusaba. Sí, porque... Por otra parte, lo único que hay que hacer es cumplir con el código que así es que dice. Porque ya por lo que a ella se le acusó, ya pagó. Suena cruel. Por lo que a ella se le acusó... Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, que a ella primero se le acusó de cómplice, ahí sí tenía que... estamos hablando de 20, 25 y 30. El error y el problema estuvo cuando le cambiaron, porque ella estaba acusada de cómplice. Entonces, ¿cómo el abogado permite que le cambien sabiendo que en el código... Así mismo es. ... solamente por ocultamiento, solamente son dos años. Muchas gracias, muchas gracias Porfirio por su aclaración. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Estamos a ley de horas para que se determine qué va a pasar con Marlin. Asegure el Ministerio Público, uno, que ya no va a salir. Sin embargo, ella mañana, cuando sean las... desde las 12 de la medianoche de hoy, legalmente ya ella cumplió por lo que se le está inculpando, en lo que está en los víveres. Bueno, yo no sé... Seguimos con más. ¿Qué país, coño? ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más escuchado. No, bueno. De 5 a 7. Sin filtro, radio show.